Ajá, sí, primija, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo has pasado? ¿Qué ha habido? ¿Veis la familia? ¿Cómo están todos por acá? No, hombre, sí, porque te vengo a echar un cuento, ¿oíste? Porque imagínate que me hicieron una ecografía y me encontraron que tengo dos cálculos en la vesícula y eso me ha tenido con un dolor más grande. Uy, no, eso es más maluco. Bueno, sí, primero yo te venía a contar eso, ¿oíste? Te dejo, ¿oíste? Mamá, Dios te bendiga, mija linda, chao. Ah, bueno, mango puerco, chao, mija, que te vaya bien. Este chisme se lo tengo yo que contar, mami. ¡Oh, mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven acá, mami! Imagínate que te tengo que contar un chisme. ¡Adivina quién estuvo por ahí! Mami, imagínate que la mango puerco está preñada y que se hizo una ecografía de esas que le hacen así en la barriga, mami. Y le salieron dos. ¿Viste tú? Yo sí sabía que ese día que la habían llevado allá al hospital y que con esos dolores, eso era que estaba preñada, mami. Quien la veía ahí, ¿verdad? Que ni novio se le veía. Y está preñada a tu decreto, mami. ¿Viste? ¡Oh, mija! ¿Cómo va de hacer? ¿Ah? ¿Verdad? Ay, mija. Venga, mija, yo le voy a decir una cosa. Usted déjese de estar repitiendo esas cosas, oye. No diga nada porque yo a usted no le he enseñado a que usted sea chismosa ni nada. Déjese de cosas. Vaya, siéntese allá, que eso no lo vuelva a repetir absolutamente a nadie, oye. No lo repita. ¡Oh, vecina! ¡Oh, Bessi! ¡Bessi! ¡Bessi! Vea, Bessi. Imagínese el chisme que le tengo, vea. Le tengo la última y no es la Z, oye. Imagínese lo que le viene a decir a Mangopuerco a la hija mía. Y que está preñado, oye. Y son dos pelados. Imagínese que también dije que iba a mortar. Porque no sabe ni de quién es, si es allá de Cartagena o es allá de Cincén. Ajá, dígame usted. Esa pobre madre a darle ese sufrimiento a esa hija puta pelada de mierda. Ajá. No, hombre, que se veía seri... Bah, seriecita. Seriecita a las nalgas mías, oye. Ah, te da mierda. Usted puede creer vecina. Ajá. No, y eso se formó un bololo en la casa de ella. Me echaron el cuento también. Que eso fue el trope que se formó vecina. Y eso era la... Bueno, eso... Vea, le digo que eso fue... Corrió sangre hasta de silla nomás. Porque no se sabe de quién es ese pelado. Imagínese usted. Yo le dije a la hija mía que no repitiera. Pero yo usted tampoco vaya a repetir absolutamente nada, oye. ¿Ves? Bueno, a ver, si Dios la bendiga. No, bebé, si no se preocupe. Yo que yo... Vea, no le voy a decir absolutamente a nadie, ¿no? Vea, yo soy una tumba, oye. Una tumba. No quiera que sea la gerrentina de la boca. Vea, yo soy una tumba. Yo no le digo nada a nadie. Bueno, a ver. No, mijo. Yo este chisme se lo tengo que echar a la comad de erigida. Esto es de uno que se lo voy a echar. Ay, comad. Ay, comad. Venga, que yo chisme, Dios mío, Señor Jesús. Yo no me puedo quedar con esto, comad, porque yo me muero, comad. Le tengo el chisme, la última. Comad, imagínese que la mango cuelco está preñada. Y abortó. Y mal, comad. Dios mío, ese sufrimiento que le va a dar a esa pobre madre. Abortó, comad. Usted puede creer eso. Ay, Dios mío. Yo estoy más preocupada por la comad. Ay, no sé qué voy a hacer, comad. Usted verá. Ay, mire, ya casi hasta me mato, comad. Por venirle a decir las cosas. Comad, no diga nada, no diga nada. Esto, bueno, yo se lo digo a usted, porque usted también es igual que yo. Una tumba, comad. Yo sé que usted no va a decir nada. Ahí murió. Bueno, comad, estamos hablando. No, bebé, si no se preocupe yo, que yo no voy a decirle nada a nadie. Yo, bebé, igual que usted, o yo, yo también soy una tumba. Bueno, bebé. Jacinto. Jacinto, mijo. Ven acá, que te tengo la última, mijo. Imagínate que la Van Gogh Puerco se murió abortando, mijo. Ay, Dios mío. Se nos murió la Van Gogh Puerco. Ella estaba preñada y eso no sabía quién era el padre, mijo. Ay, qué dolor. Comad. Cuánto, la risita la tuya. Cuánto, la risita la tuya. Cuánto, la risita la tuya. Cuánto, la risita la tuya.